En este debate corresponderá el legislador Juan Cristóbal Lloret, representante de la provincia de Azuay. Antes, en el uso de la palabra, estuvo el asambleísta Marcos Molina. Muchas gracias, señora Presidente encargado de la sesión. Un cordial saludo a las y los señores asambleístas del pueblo ecuatoriano. Es importante que este Pleno de la Asamblea Nacional pueda conocer un informe con relación a la resolución del Consejo de Administración Legislativa. Esta resolución es la número 2021-2023-2023-327, respecto a la escasez de medicamentos en los hospitales. Sin embargo, señorita Presidente, yo quiero recordarle al Pleno de esta Asamblea Nacional que con fecha 4 de enero del 2022, este Pleno, esta Asamblea, con 91 votos, resolvió que se pueda remitir a la Comisión de Salud tres puntos, tres puntos que planteaba no sólo la escasez de medicamentos, tres puntos que planteaba la convocatoria al presidente del directorio del IES, los miembros del directorio del IES, para que se explique sobre la situación financiera del Fondo de Salud, la situación actual de la prestación de los servicios, la planificación presupuestaria, las acciones de emprender como para dar solución a la deuda pendiente en el artículo 1, el artículo 2, que se convoque bajo los mismos efectos y los mismos parámetros a la señora ministra de Salud. Y el punto 3, que es lo importante de este tema, tiene relación para que se elabore un informe, dice, y que se remita en un plazo máximo de 30 días al Pleno de la Asamblea Nacional. Yo le voy a pedir, si usted me permite, señorita Secretaria, si a través de Secretaría nos puedan informar cuándo se notificó a la Comisión de Salud de esta resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Si usted me permite, señorita Secretaria. Señorita Presidente. Proceda, señor Secretario. Presidente, encargada, conforme ha sido solicitado por el asambleísta Lloret y según los registros que reposan en la Secretaría General, se desprende que la resolución 046 del Pleno de la Asamblea Nacional fue notificada a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, mediante morando número ANSG 2022-0124-M, fechado a 14 de enero de 2022. Gracias, señorita Presidente. El 14 de enero se planteó, se le notificó a la Comisión, tenía 30 días. Entonces, le pido a la Secretaría si nos puede certificar qué informes recibió y en qué plazos. Gracias, señor Secretario. Gracias. Presidente, encargada, conforme ha sido solicitado y según los registros que se desprenden de la documentación a cargo de esta Secretaría General, se tiene que, mediante memorando número a NCD-SD 2022-0025-M, suscrito por la Secretaría Relatora de la Comisión Especializada Permanente en el Derecho a la Salud y Deporte, se remitió el informe de cumplimiento de la resolución 046, memorando que consta fechado a 15 de febrero de 2022. Gracias, señorita Presidente. No sé si me puede informar si es que estaba dentro del plazo, señor Secretario. Lo que se deduce de los documentos, señor asambleísta, es que desde el 14 de enero hasta el 15 de febrero transcurrieron un total de 32 días. Perfecto. ¿Qué quiero decir, señorita Presidenta de la Asamblea Nacional? Que este Pleno resolvió que la Comisión de Salud lleve un análisis mucho más exhaustivo de las condiciones del sistema de salud. Le dio un plazo a la Comisión de 30 días. Ese plazo no se cumplió, señorita Presidente. ¿Y por qué no se cumplió? Porque aquí hay dos resoluciones aprobadas por la Comisión. La una dentro del plazo, en el cual planteaba como resolución, en el artículo 1, como recomendación, planteaba, esta mesa legislativa recomienda el inicio del juicio político por el incumplimiento en sus funciones en contra de la Ministra de Salud Pública, Jimena Garzón Villalba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta resolución? Compañeros, asambleístas, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Resulta que al día siguiente se reúne la Comisión, pese a que fue aprobada por cinco votos a favor, uno en contra, es entendible del oficialismo, dos abstenciones del presidente de la Comisión y del asambleísta Joel Abad. Pero resulta que luego, a día seguido, se aprueba otro proyecto de resolución, en el cual se le quite el artículo 1, en el cual ya no se recomienda el juicio político a la señora Ministra de Salud, que hoy ya está afuera. Esto fue en enero, señores asambleístas. Perdón, esto fue en febrero, 14, 15 de febrero. Y resulta que reconsideran esa votación, ya afuera del plazo que les dio la Asamblea Nacional y retiran el juicio político a la señora Ministra de Salud Pública. ¿Y con qué votos? ¿Con qué votos? Con todos los votos de la Comisión, menos de la bancada de la Revolución Ciudadana, señorita Presidenta. Entonces, empecemos por ahí, porque ahorita sí, dicen que bien que esté fuera la señora Ministra de Salud, pero cuando tenían que resolver, ahí dieron marcha atrás, ahí volvieron a rectificar al día siguiente la votación, sacaron todas las conclusiones que podían ser complicadas para el gobierno. Aquí, por ejemplo, en las conclusiones se planteaba que la última adquisición de 149 fármacos que realizó el Ministerio de Salud Pública para el abastecimiento de los medicamentos tipo L, es decir, los oncológicos, los antibióticos para el tratamiento del dolor, ha sido realizado a través de un procedimiento de contratación atípico, atípico. Esto lo retiraron del primer informe que había resuelto la Comisión. Eso ya no está en el segundo, en el que fue aprobado. Y por cierto, está fuera del plazo. Por lo tanto, lo primero que se debería incluir en el proyecto de resolución de esta Asamblea Nacional sobre este tema es el llamado de atención, pues. ¿Cómo puede ser posible que se incumpla una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional que les daba un plazo de 30 días? 30 días, no 32, 30 días. Y la Comisión de Salud terminó incumpliendo, señorita Presidente. Eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano. Y se cambiaron los informes. Se pidió la reconsideración de la votación y se cambiaron. Voy a los temas de fondo, señorita Presidenta de la Asamblea y colegas asambleístas. He escuchado con atención a todos los comparecientes algunas comparecencias que distan mucho de la realidad. Parece que para algunos miembros del directorio, para el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no pasara mayor cosa. Pero resulta que al final del día yo vi unas presentaciones desordenadas, dispersas, cifras que no coinciden y no veo un abordaje integral. Lo mínimo que hubiésemos esperado de las autoridades que vinieron, al menos de la Seguridad Social, es que hayan articulado sus intervenciones, pues. Para que no sean muy distintas las unas de las otras, pero ni siquiera eso. Entonces, ¿qué significa en el fondo? Que cada uno se maneja como una isla aparte, pues. Y eso en la realidad se nota en las provincias, señorita Presidente y colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Porque para nadie es desconocido que pese a que los miembros del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tienen competencias administrativas, los vocales, personas, pero resulta que al final del día, y para todos es conocido, que la costa se maneja por parte del vocal del delegado de los trabajadores, de los empleadores. Y el austro y la sierra se maneja por parte del delegado de los trabajadores. Así se divide en el IES, pues. ¿Y qué hicieron cuando se repartieron los hospitales, pues, Presidenta? ¿Qué hicieron cuando se repartieron los hospitales y tenían competencias de vigilancia y control? Mis primeras preguntas, que no han sido absueltas, digamos, por parte de las comparecencias. Creo que todos coinciden en una palabra común. La palabra común es crisis. Y esa crisis viene derivada de dos acciones que me voy a referir. La primera es la austeridad. La austeridad, el recorte. Y para eso le pido, si es tan gentil, nos permita la ubicación de una lámina para ver cómo ha evolucionado el presupuesto de salud, pues. Procede, señor secretario. Con su autorización, Presidenta, procedemos con la reproducción de la lámina remitida por la Asamblea Estayoreta. La primera es la austeridad y la segunda es la incapacidad de la gestión pública. Es la otra lámina, si usted me permite, por favor. Mil disculpas. Gracias. Gracias. En esta lámina, ustedes pueden apreciar cómo ha ido evolucionando el presupuesto dentro del sistema de salud pública. Año 2016. Aquí estamos comparando presupuestado versus presupuestado. No como suele hacer el gobierno de Moreno y ahora el gobierno de Lazo, que compara lo presupuestado versus lo de vengado. Entonces, ahí sí, claro, se incrementa el 5%. Pero vamos a las cifras. Año 2016, 3.925 millones. Año 2017, 4.098 millones se incrementa. Año 2018 se incrementa a 4.163. Año 2019 empieza a descender a 3.970 millones. Año 2020, 3.889 millones. Año 2021, ojo, ahí hay años de pandemia, colegas asambleístas. Se reduce a 3.694 y de la cifra que nos dijeron acá el señor ministro de Finanzas, se reduce a 3.402 millones de dólares. Entonces, uno de los principales problemas dentro de la gestión pública, dentro de la administración de los centros de salud y del sistema de salud público, es el austericidio, pues. Es la austeridad. Se han ido reduciendo sistemáticamente los presupuestos dentro del sistema de salud. Y la segunda lámina, y con esto termino, señorita presidenta, hace relación a la incapacidad de la gestión pública. Porque no solo es un tema de recursos, si es que me permite la siguiente lámina, por favor. Porque también les hago notar que no solo depende del incremento de recursos, sino cómo se gestionan esos recursos. Pedí información hace unos tres meses atrás para saber cuánto del presupuesto, de los presupuestos de los hospitales, que tienen que ver con medicinas e insumos médicos, de todo lo presupuestado, cuánto se ha ejecutado en el 2021. Y cáiganse para atrás, colegas asambleístas. Fíjense, les doy algunos datos. Hospital José Carrasco Arteaga, de la ciudad de Cuenca. Tiene un monto asignado de 21 millones de dólares, pero solo ha devengado 14. Es decir, hay un 69% de ejecución presupuestaria. Y eso pasa porque no hay, digamos, una gestión adecuada. Les pongo otro ejemplo. Hospital de Bolívar, el Hospital Básico de Guaranda, los colegas de la provincia de Bolívar. Presupuesto, 397 millones de dólares, ejecutado 229 millones de dólares. 57% de ejecución, año 2021. Inclusive son incapaces hasta para ejecutar la plata que tienen colegas asambleístas. Les pongo otro ejemplo. Guayas, centro de especialidades Letamendi. Presupuestado, 3 millones 806 mil. Ejecutado, 1 millón 179 mil. Esto es solo para insumos médicos. Ejecución, 41%. ¿Quieren ver un caso más patético? Vamos al hospital en Pichincha. Centro Médico Familiar Integral de Especialidades y Diálisis La Mariscal. Presupuesto, 2 millones 923 mil. Ejecutado, 1 millón 96 mil. 37% de ejecución presupuestaria. O sea, aquí estamos ante un escenario no solo de ausencia de recursos, sino también capacidad de gestión. Y eso le pasa factura, digamos, a los administradores de turno, señorita Presidenta. Año 2021. Y si quieren, puedo seguir. La lista es larga, colegas asambleístas. Al final del día, la reflexión de fondo tiene que ver con esos dos ámbitos. Reducción de los presupuestos y capacidad de gestión. Por ahí decían que, no sé si el tema de fondo es debilitar la gestión pública con la finalidad de privatizar. Solo eso faltará en el país. Y ahí sí, déjenme decirles que yo me opongo radicalmente a que se pueda utilizar ese como un pretexto para poder privatizar la seguridad social y el sistema de salud público del Ecuador, señorita Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.